Comenzamos con la grabación del módulo de hoy. Voy a hacer una pequeña introducción de nuestra relatora. Nuestra relatora del día de hoy es Lorena Cepeda. Ella nos va a hablar sobre el tema del registro de CERNATUR, cómo está la situación de los protocolos COVID respecto a los restaurantes hoy en día, y también un poquito acerca de la experiencia de ella en esto de administrar y de organizar funciones asociadas al turismo, donde ella tiene alta experiencia, así que también le pedí a Lorena si en algún minuto de la presentación nos puede contar un poquito acerca de eso, como para complementar lo otro que en realidad es información un poquito más dura, si se puede decir de algún modo, a lo mejor no tan amable, pero yo creo que Lorena también nos puede contar otras cositas que tienen que ver con cómo se puede administrar, cómo se puede hacer el turismo de buena forma, de forma ordenada. Así que en ese sentido te doy la bienvenida, Lorena, muchas gracias. No sé si gusta decir algo mientras coloco la presentación. No sé si te escucha Lorena, no te estamos escuchando. Ya, ¿y ahora me escuchan? Ahora sí. Me parece que te había silenciado el micrófono. El otro sí. Mientras esperábamos. Bien, le dejo entonces el mando de la presentación y tú me vas diciendo cuándo vaya cambiando la diapositiva. Listo, gracias. Tienes que dejarme con la otra cámara. ¿Cómo así quieres aparecer tú en la pantalla primero? O sea, yo no sé, porque con esta, acuérdate, con uno tengo el audio y con el otro tengo la cámara. Ya. Ahí por lo menos se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, súper bien. Ya, sí, te estamos viendo y escuchando. Ya, listo. Entonces, buenas tardes. Yo les quería, bueno, mi nombre es Lorena Cepeda. Como les comentaba, Cristian, tengo una vasta experiencia en el tema del desarrollo turístico acá en la zona. Y así que ahí les vamos a comentar un poquito cómo es toda la implementación de los protocolos para poder contrarrestar el tema del contagio del virus del COVID-19. Y además todas las práctico y en donde podemos encontrar la información necesaria para poder implementarlo en los negocios que ustedes quieren realizar aquí dentro de Ollagua. Así que, por favor, Cristian, podemos... Entonces, bueno, con lo primero que yo quería empezar para un poquito ponernos como, para poder saber qué significa en sí el Registro Nacional de Servicios de Prestadores Turísticos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es como verlo de una forma súper amable porque es una herramienta, ¿ya? Para nuestras empresas, porque nos permite que nos identifiquen oficialmente como un servicio turístico formal. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier persona que requiera de nuestros servicios dentro de nuestra comuna, ¿cierto? Va a ingresar a este listado, a este Registro Nacional y va a poder encontrar nuestro nombre ahí. Con esto nos van a identificar nuestros clientes y van a poder decir, este restaurante en este caso, ¿cierto? Que es de acuerdo a lo que nos convoca, cuenta con todos los registros, las medidas necesarias, las patentes y todas las cosas que necesitamos para saber qué es un negocio formal, ¿ya? Todo esto está de acuerdo a la ley, ¿cierto? 20.423 y del reglamento del decreto supremo número 19. Como les comentaba, con lo que hice ahí, es que al ser formales nos otorga la seguridad del turista, ¿ya? Y en esta oferta oficial, ¿cierto? También nos hace visible para cualquier persona que quiera hacer una reserva o que quiera hacer un viaje y planificarlo con antelación. Entonces, va a decir, ¿qué puedo encontrar en Ollagua? ¿Dónde puedo comer? Y al estar en este registro, no van a ir tanto como a la aventura. Van a saber y van a decir, ah, ya, este es un negocio establecido, es un restaurante, por lo tanto, ya tenemos listo o visto ya que ya en este lugar podemos tener un servicio de alimentación en conforme a todas las leyes que nos rigen en nuestro país. Cristian, por favor, la siguiente. Además, esta herramienta del Registro Nacional de Turismo, el Cernatur, la provee en forma gratuita, ¿ya? Entonces, para nosotros poder ingresar a este registro, lo hacemos con nuestro mail y la contraseña. Entonces, es un trámite bastante simple. Lo único que tenemos que tener son todos los requerimientos básicos que nos permitan el poder realizar el registro como empresa. Además, además de ser esta herramienta como un buscador de servicio, nos conecta con otros instrumentos, ya, también de fomento y capacitación. Porque al estar en estos registros, ya, al ser una empresa que está certificada por la Cernatur, nos permite también acceder a otros concursos o proyectos que podemos optar para implementación o capacitación para nuestros trabajadores o también para nosotros. Entonces, nos brinda bastantes beneficios al poder ser una empresa registrada en este portal de la Cernatur. Cristian. Entonces, como yo les comentaba, en cuanto a los beneficios, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos en un buscador, por ejemplo, acá como les puse en el ejemplo como Google, ¿cierto? Nosotros inmediatamente llegamos a este registro nacional de servicios turísticos y ahí encontramos una amplia gama de servicios relacionados, ¿cierto? Al tema del turismo, como alojamiento, alimentación, ¿cierto? Actividades que podemos hacer dentro de la comuna. Y con ello, los turistas, ¿cierto? Los clientes van a tener un mejor acceso a toda esta información. Y con esto también nos ayuda a tener una difusión, ¿cierto? Como un servicio ya formal y estable dentro de Ollagua. ¿Cierto? Que también nos va a brindar lo que son las capacitaciones y la asociatividad entre empresas. La siguiente, por favor. Como les comentaba, esta difusión se publica también de manera gratuita. Entonces, más o menos cuando nosotros ingresamos acá al servicio, al registro de servicios turísticos de nuestro país, nos vamos a encontrar con esto. Y solamente, ¿cierto? Al ingresar nuestro mail y nuestra clave, nos van a hacer firmar una declaración y ahí para poder obtener el certificado de compromiso. Por favor, la siguiente. En cuanto a las capacitaciones y a los beneficios públicos que podemos exceder, ¿cierto? Tenemos lo que es el capital semilla, el subsidio fósil, el capital abeja y fondos y concursos de la corte. En cuanto al capital semilla, ¿cierto? Este fondo dice que nos financia y fortalece proyectos que tengan ventas anuales iguales o inferiores a 10.000 uefs. Son programas regionales, ¿cierto? Podemos postular todos los emprendedores y la empresa nos evalúan previamente a un jurado, ¿cierto? Que endirime en función a la innovación del proyecto que nosotros estemos presentando y a la generación de empleos o intereses regionales que queremos impulsar para que podamos, ¿cierto? Podernos ganar este capital semilla. En cuanto a esto, es como por lo menos un fondo entre un millón a seis millones por lo menos y durante la postulación podemos también acceder a capacitaciones y elaborar un plan de negocios dentro de nuestro restaurante para así poder tener una visión a futuro más o menos del mercado y de lo que queremos obtener en cuanto a ganancias y también a cuántos clientes o turistas queremos llegar o abarcar. En cuanto después al subsidio FOSI, este tiene tres programas destinados a apoyar el emprendimiento, que es el apoyo de actividades económicas y el apoyo de emprendimientos sociales. Para estos fondos, para poder acceder a estos fondos, tenemos que acceder a una ficha de protección social y además este fondo también nos entrega aportes efectivos que contemplan también capacitaciones y talleres para nuestro negocio. En cuanto al capital abeja, que también es un concurso regional que es otorgado por Cercotec, orientado a las empresarias, dueñas de microempresas, que premia los proyectos ganadores también, con dinero en efectivo. Por ejemplo, una dueña de una empresa de acá de Ollagüe que tenga un producto innovador, como por ejemplo lo que habían estado hablando en estos otros días, como era el producto de la huatia, que era de este cocimiento que hacían en piedras, si ella, por ejemplo, llegase a postular a uno de estos fondos y ganase como innovación, inmediatamente ella puede acceder a este capital abeja. ¿Ya? Porque eso es lo que ellos premian, que sean nuevos mercados, que sean innovación de productos, de servicios y de procesos también distintos dentro de lo que abarca también nuestra cultura. También, por último, teníamos el fondo y concursos Corfo, que tiene cerca de 30 fondos concursables de apoyo al emprendimiento y a la innovación. Esto entrega un subsidio de hasta un 80% total del proyecto. Todos estos fondos exigen una declaración detallada de los gastos de dicho monto y a estos proyectos podemos acceder durante todo el año. Así que, como decían también otros compañeros relatores, siempre tenemos que estar viendo en las páginas qué proyecto podemos acceder, cuál es lo que más o menos nos adecúa a nuestro negocio, qué es lo que nosotros queremos conseguir con esto. Si tenemos una idea innovadora, cómo la podemos nosotros proyectar, ¿cierto? Darle fuerza para que nos impulse, para que nuestro negocio sea exitoso también a futuro, ¿cierto? Para que podamos tener también una permanencia y soñar también con cosas nuevas que podemos desarrollar dentro de nuestra comuna. Cristian, por favor, la siguiente. También les hablaba que al tener como, al pertenecer a este registro nacional de empresas turísticas, ¿cierto? Tenemos algo que es muy importante que es la asociatividad como un mecanismo de cooperación, ¿ya? Esta es una como de las principales herramientas que podemos encontrar dentro de poder entrar a un grupo de empresas de servicios ya que están calificados, ¿ya? Porque eso inmediatamente nos da como un sello de calidad dentro de las empresas que podemos tener en competencia en nuestra comuna, ¿ya? La asociatividad entre empresas, ¿ya? Nos hace también compartir dentro de la comuna una misma necesidad, ¿ya? Obviamente, manteniendo la independencia de nuestros negocios, ¿ya? El hotel siempre va a ser hotel, el restaurante siempre va a ser restaurante, ¿ya? Lo que sean, lo que quieran postular a ser guías de turismo, ¿cierto? Van a cada uno a mantener su independencia dentro de su negocio, pero vamos a compartir la necesidad de entregar estos servicios al turista, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre todos vamos a participar en un esfuerzo en conjunto y vamos a buscar un objetivo común, ¿ya? Que dentro de la comuna de Yahweh ustedes puedan tener una oferta integrada y fortalecida. Por ejemplo, que él no tenga el temor de decir, voy a llegar allá, voy a tener alojamiento, pero no voy a tener quizás donde comer, o voy a tener donde comer y no voy a tener alojamiento. Entonces, para esto, nosotros tenemos que hacer una planificación dentro de la comuna para que ustedes puedan tener una oferta integrada, para que ellos sientan la seguridad de llegar ahí y de que van a ser como uno dice o como uno quiere, atendido como reyes, ¿verdad? Las ventajas también, ¿cierto?, de esto de mantener la autonomía es que cada uno quiera impulsar a ser como un servicio de muy buena calidad, ¿ya? De poder manejar unos altos estándares de calidad para el cliente y también de poder llegar a, como se dice este término tan cliché, como la unión hace la fuerza entre todas las empresas del rubro turístico que queramos impulsar dentro de la comuna. Esto nos permite mejorar la productividad, ¿cierto?, la competitividad, ampliar los mercados, ¿cierto?, mejoramos la capacidad de negociación también entre los distintos rubros, ¿cierto?, del turismo. También podemos reducir costos, tener nuevas oportunidades de negocio. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un restaurante, ¿cierto?, y sabemos que también hay un grupo que hace guiado, ¿cierto?, a lo mejor ellos no van a poder tener como la, en su ampliación de giro, como están recién empezando, no van a poder quizás expender alimentos. Entonces, ahí van a necesitar apoyarse de otra persona de la comuna para decir, ah, ya, pero ellos sí tienen todos los permisos, cumplen con todas las medidas sanitarias, ¿cierto?, impuestas por el Ministerio de Salud, que nosotros necesitamos para poder vender un producto de calidad. Entonces decimos, ya, podemos contactar a este restaurante y podemos decirles que nos haga él el catering para poder llevar al tour y porque va a ser todo el día y necesitamos quizás darle la colación, el almuerzo, o quizás un cóctel. Entonces, así podemos practicar la asociatividad dentro de la comuna y les va a resultar súper provechoso para ustedes, para poder tener alguien también en quien apoyarse dentro de todos los servicios que necesitamos para cumplir todas las necesidades del turista. Ya, Cristian, por favor, la siguiente. Para obtener el certificado de compromiso de protocolo COVID-19 de la CERNATUR, tenemos que ingresar a la página del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. Ya, ahí accedemos a la sección de certificados de compromiso y tenemos que revisar la declaración de adhesión de protocolos sanitarios del sector turístico. Esta es como la única declaración jurada que hacemos dentro de todo este registro en donde tenemos que leerla muy bien para nosotros poder cumplir con todas las normativas que están vigentes en este momento que surgieron después de todo lo que está de la pandemia del COVID-19. Ya, para ingresar a esta página, como les había dicho anteriormente, necesitamos la clave y el correo de usuario registrado. Por eso, en este módulo es tan importante saber que tenemos que registrarnos primeramente para poder obtener en este caso el certificado de compromiso de protocolos turísticos. En este caso, para poder acceder a todas estas cosas, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, lo que era el registro, ¿cierto? Y posteriormente el certificado, para que nosotros seamos formales como empresa y poder acceder a este registro, significa que ya contamos con la patente comercial, o sea, que ya hicimos todos estos trámites que es el inicio de actividades, ¿cierto? Ante impuestos internos y le entregamos, ¿cierto? a la escritura, en la notaría, hicimos el extracto de público en el diario oficial y y con todas estas cosas, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que ya tenemos la patente comercial y somos una empresa formal, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta si nuestro restaurante va a tener una patente de alcoholes o no para poder acceder, ¿cierto? Dentro de lo que la infección sanitaria desde su comuna, qué procedimientos hay que realizar para esta para esta infección y y así ellos serían los que fiscalizan todas las todas las instalaciones de nuestro restaurante ya cuando queremos conseguir la patente comercial y son ellos los que dicen que si todas estas instalaciones cumplen con todas las medidas para producir, elaborar, preservar, envasar, almacenar, distribuir y o expender alimentos, ¿cierto? Entonces teniendo ya nuestro inicio de actividades ¿cierto? en nuestra creación como empresa y esta patente comercial con esto ya podríamos nosotros registrarnos como empresa de la CERNATO porque son las únicas documentos oficiales que nos solicitan para poder ingresar ingresar en este registro ¿ya? y ahí ya una vez siendo una empresa registrada podemos llegar a esta parte que es la certificación en cuanto a la certificación ¿cierto? si ya nosotros cumplimos con todas las normas establecidas antes de la pandemia en cuanto al ministerio que dicta el ministerio de salud tenemos que ahora incluir todas las medidas preventivas para el COVID-19 como les comentaba esta era la declaración jurada es una declaración que creó la subsecretaria de turismo y Cernatur y ha puesto a disposición un set de protocolos y buenas prácticas de manejo y prevención para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19 estas medidas están definidas en la resolución exenta número 591 del decreto supremo 594 del ministerio de salud para reglamentar las condiciones sanitarias entonces yo les puse acá en la presentación en donde podemos encontrar todas las medidas que están definidas para cada uno de los negocios que están dispuestos en Chile y ahí ustedes tienen que buscar todas las medidas sanitarias que son que están adheridas cierto a a los servicios turísticos que ustedes van a entregar en este caso a las que compete dentro de lo que es un restaurante y en cuanto se refiere a lo que es el decreto supremo número 594 este es un reglamento sobre todas las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo entonces tenemos que tener en cuenta que para poder realizar una apertura en este tiempo de pandemia tenemos que cumplir con estas dos resoluciones ya con la 591 que nos da todos los protocolos y medidas sanitarias para el funcionamiento y las de las condiciones de trabajo ya que el empleador es el que se va a encargar de que todas estas medidas sanitarias se cumplan tanto dentro del restaurante como con nuestros trabajadores una vez obtenida esta certificación vamos a tener que tener todas estas medidas preventivas para minimizar riesgos dentro ya de nuestros restaurantes cafés u otros establecimientos de donde se expendan alimentos vamos a tener que cumplir con todos estos protocolos sanitarios y guías de buenas prácticas por lo que el gobierno creó un protocolo de restaurantes cafés y otros establecimientos análogos donde se expenden alimentos que se llama paso a paso y este es un protocolo de manejo cierto de la prevención del COVID-19 en cuanto a las medidas preventivas que tenemos que tener bueno en todas partes del país cierto que es una obligación de todos los residentes que estamos acá en este país que nos regimos bajo estas medidas tenemos que cumplir con estas medidas de prevención que son obligatorias que es el uso de mascarilla distanciamiento físico higiene limpieza y desinfección e información por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro establecimiento tenemos que mantener estas medidas de prevención y hacerlas que se cumplan tanto para los clientes como para nuestros trabajadores porque al final este es un tema de salud para todos y si nosotros mantenemos estas medidas de prevención podemos tener quizás la seguridad de que no vamos a tener un posible contagio por favor la siguiente en cuanto a las medidas de autocuidado que impulsa el gobierno de Chile cierto era que evitar tocarse los ojos la nariz y la boca evitar el contacto cercano como conversaciones cara a cara evitar espacios concurridos o abarrotados de personas evitar lugares cerrados con tuca ventilación evitar saludos con la mano o dar besos no compartir artículos de higiene ni de alimentación y en caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgente cabe destacar que todos los protocolos que son obligatorios son obligatorios perdón son fiscalizables por la autoridad sanitaria por lo tanto tenemos que cumplirlo pero la idea es que no los cumplamos por saber que son obligatorios o porque va a venir un organismo cierto gubernamental a fiscalizarnos y nosotros vamos a decir esto lo vamos a tener porque al final estas medidas de protección son para todas las personas y al final nos protegen a todos de un eventual contagio debemos considerar que en todas las comunas de acá de nuestro Antulua cierto y también en la comuna de Yahweh tenemos una concentración alta de personas de adultos mayores por lo tanto todas medidas de resguardo que nosotros tomemos en forma personal también nos va a ayudar para poder minimizar el contagio con la población que nosotros también tanto cuidamos también les quería comentar que la Cernatur tiene a disposición un material gráfico de contenidos de auto implementación para todos los negocios para poder incorporar todas estas medidas de recomendación entonces ahí existe existen varios modelos de todas estas medidas de prevención que podemos implementar en nuestros negocios en donde las podemos ir descargando y las podemos ir ahí ubicando como lo importante como es el aforo ¿puedes avanzar? como es el aforo la desinfección de manos entonces también tenemos que cumplir con estas condiciones de información al público porque todos los recintos cerrados deberán mantener al menos las siguientes señalizaciones que es lo que nos competa a nosotros para lo que es la atención de clientes en un restaurante ¿cierto? Mantener en la entrada la información del aforo máximo disponer en el interior información que recuerde el distanciamiento físico mínimo mantener en todas las entradas señal ética de las obligaciones recomendadas de autocuidado por favor la siguiente en esta tenemos algunos ejemplos ¿cierto? de las que son las gráficas que impulsó el gobierno en este paso a paso que es aquí que podemos ver que es el uso de la mascarilla el uso del lava tus manos con agua y jabón por mínimo de 20 segundos y cada 30 minutos cuanto al distanciamiento físico de un metro entre personas dentro de un local de comida ¿cierto? utilizar servilletas para abrir puertas la siguiente por favor hay un letrero para la cantidad máxima de personas para poder ver el aforo dentro del local y también para los trabajadores desinfectar el post y tus manos después de recibir un pago y cada vez que compartamos objetos con compañeros de trabajo limpiarlos y desinfectarlos en cuanto a la acá hay otro letrero ¿cierto? en cuanto a la distancia del distanciamiento social dentro de las mesas que son dos metros lineales dentro de un espacio físico también se deberán asegurar todos los elementos necesarios para un adecuado higiene de manos para los usuarios conforme a la normativa y quiero decir con esto que todas las personas que entren al restaurante si a todos ustedes como medida en la entrada van a tener que tener una persona que pueda tomar la temperatura y que además pueda entregarles un alcohol gel o un desinfectante antes de entrar al restaurante y también tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que tener para nuestros trabajadores cada vez que tengan ellos contacto con los utensilios y con las cosas que se le entregan al cliente y también con el tema de los medios de pago para poder mantener la salud dentro de nuestros trabajadores en cuanto a los lugares de trabajo ¿cierto? deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día todos los espacios y superficies elementos expuestos al flujo de personas ya sea de trabajadores y de clientes las herramientas y elementos de trabajo también deberán ser limpiados una vez al día y cada vez que sean intercambiadas por ejemplo acá podemos tener en este letrero en donde dice desinfecta el post que es esta máquina ¿cierto? de transform donde nosotros hacemos el pago mediante tarjetas que cada vez que uno de los compañeros ¿cierto? de los garzones que tengamos dentro del restaurante tenga que pasar tanto el equipo como el cliente ¿cierto? o a otro compañero de trabajo tenemos que tener en cuenta que el equipo ese también tiene que ser desinfectado cada vez que sea utilizado o intercambiado en cuanto a los comedores en cuanto a los comedores y los pisos ¿cierto? de uso comunitario deberán ser limpiados y desinfectados una vez al día todos estos protocolos que yo les estoy comentando acerca de la limpieza para que ustedes puedan tener alguna visión un poco más extensa de acuerdo a esto lo podemos encontrar en el en el Ministerio de Salud existe un protocolo este que es el B1 número 2 770 del COVID-19 en donde tenemos todas estas exigencias y protocolos que podemos implementar para nuestro restaurante en cuanto a las condiciones de de información al público todos los recintos cerrados ¿cierto? deberán tener las siguientes señalizaciones ¿por qué? ¿por qué es tan importante que nosotros mantengamos al público informado porque van a llegar distintos tipos de personas entonces es importante que todas estas personas que lleguen a nuestro restaurante cuenten con la información porque van a haber personas que quizás no son chilenas que vienen del extranjero entonces ellos pueden pensar que quizás porque es una comuna alejada a lo mejor no son las mismas medidas que se tienen que tomar en la ciudad entonces por eso es tan importante que que mantengamos la señal ética adecuada de acuerdo a las normativas para que todas las personas que ingresen a nuestro negocio cuenten con esta información con esta información visual igual es súper importante destacar que dentro de todas estas señaléticas que nos puede brindar la Cernatub son solamente señaléticas que podemos encontrar en español entonces también es importante que nosotros podamos ver la medida dentro de lo posible que todas las señaléticas que nosotros implementemos dentro de nuestro negocio que tengamos a la vista por lo menos sea en dos idiomas que esté en español y que esté en inglés que es un poquito más universal para todas las personas que puedan llegar ¿ya? porque igual sabemos que llegan hartos brasileños que llegan hartos personas que también hartos alemanes qué sé yo chinos pero nosotros tenemos que pensar que quizás uno de los idiomas más universales es el inglés y para también no llenarnos de señaléticas en distintos idiomas tenemos que considerar quizás ponerle alguna alguna traducción ahí o algo quizás implementar que se pueda poner todos los escritos inmediatamente en los dos idiomas para como ustedes recién van a estar empezando en toda esta implementación sería importante que pudiesen considerar poner la señalética inmediatamente en dos idiomas para que después no tengan que estar haciendo como una segunda intervención en cuanto a la señalética igual eso es importante que ustedes lo puedan considerar para que como están comenzando ya lo lo piensen así a futuro de que no solamente van a llegar turistas nacionales o turistas de habla hispana ahí me gustaría complementar lo que estás diciendo Lorena yo acabo de mandarle vía pdf al whatsapp a los beneficiarios tanto los protocolos que aparecen en el sernatur que mencionaste como también los del ministerio de salud ya así que a lo mejor complementar que piensen ustedes damas y caballeros que ustedes no están partiendo con las mismas reglas del juego que existía hasta hace un año atrás ustedes están partiendo y deseando impulsar el turismo en Ollagüe en un mundo completamente distinto al que teníamos un año atrás hace un año atrás ninguna de estas medidas nadie se preocupaba en realidad nunca existió tanta necesidad de orden y limpieza como ahora así que yo sé que esto de repente puede ser un poquito engorroso pero hay que verlo en el sentido de que como ustedes están partiendo nuevamente están partiendo con ventaja porque están iniciando su oferta turística como les decía en un nuevo mundo con nuevas restricciones en fin esto va para largo por lo menos todo este año con suerte y quizás nunca podamos deshacernos del todo del uso de mascarilla y ese tipo de cosas hay lugares como en China donde hasta el día antes que sucediera esto ya hace varios años tenían la costumbre los turistas chinos tenían la costumbre hace mucho tiempo de andar con la mascarilla y hasta el momento con lo que se ve respecto a la evolución de la pandemia no parece que vaya a desaparecer de un día para otro así que piensenlo por el lado positivo como les decía están partiendo en un mundo nuevo y esto es parte de las nuevas reglas del juego así que nuestro aporte por ese lado va por haberles mandado ahí la documentación que ya existe pero ya la tienen directamente en su celular disculpa Lorena por interrumpirte pero quise aprovechar de lo que estabas diciendo para alentar también a los usuarios a los beneficiarios mejor dicho que lean los documentos porque a lo mejor claro uno dice hay tanta información que hay que leer pero si uno lo lee son cosas que ya aparecen de sentido común de que no podemos apelotonar gente en un espacio reducido lavarse las manitos hay que hacerlo con más frecuencia digámoslo así entonces también hay que verlo con con los ojos de que en la medida que tengamos más orden en el negocio va a andar mejor esa era mi intervención disculpa Lorena sigue tranquilo continuamos con la otra entonces como decía acá Cristian si pues un poco engorroso todo el tema de seguir todas estas medidas y protocolos sanitarios y poder implementarlos dentro de nuestros negocios porque además tenemos una restricción de movilidad ¿cierto? entonces que quizás no nos permite decir voy a tener como yo lo escuchaba por ejemplo decir voy a tener todos los fines de semana como se hacía antiguamente en los restaurantes de acá de la comuna como en Chiu Chiu por ejemplo que uno decía voy a ir a almorzar los domingos a Chiu Chiu por el tema de la pandemia ¿cierto? ahora tenemos restricción de movilidad que también es una de las de las tantas variantes en este momento para poder tener ¿cierto? un servicio turístico óptimo a las cuales nos tenemos que adecuar porque ya tampoco no tenemos esa libertad de movilidad ni tampoco de aforo para poder hacer y también tenemos que adecuarnos ¿cierto? a que si tenemos un restaurante cerrado ¿cierto? que tenga la ventilación adecuada ¿cierto? que quizás nosotros si es que pasamos a una fase donde no podemos tener atención al público dentro de de las dependencias de nuestro restaurante quizás poder habilitar una terraza para poder atender a la gente ¿cierto? ir como adecuándonos a a todas estas exigencias que ahora nos encontramos para poder hacer turismo ¿cierto? son exigencias y obligaciones bastante duras como decía Cristian bastante intransigentes porque a la final no podemos decir esto lo voy a hacer y esto no esto me conviene y esto no lo hago porque a la final tenemos que tener en cuenta que que si no seguimos las medidas también estamos jugando con con la vida de las personas quizás que que son un poquito más vulnerables con su salud entonces también tenemos que ser bien humanos y y así tomar todas estas medidas que son necesarias para para el funcionamiento también como algo como algo también comunitario para el bien de todos entonces como yo les comentaba en cuanto a todas estas restricciones ¿cierto? yo les voy a ir dando acá como una pincelada y explicándoles un poquito cómo es el funcionamiento que vamos a tener dentro de nuestros restaurantes o negocios con el tema de de los pasos que que se encuentre nuestra comuna para el funcionamiento ¿ya? entonces nos vamos con el paso 1 de la cuarentena que en este paso como dice ahí se prohíbe la atención al público en los restaurantes ¿ya? aquí solamente tenemos que expender alimentos para llevar entonces tenemos que tener en cuenta que si estamos en paso 1 de nuestro de nuestra comuna solamente tenemos que preparar alimentos para para llevar ¿ya? obviamente podemos seguir funcionando podemos tener a nuestros trabajadores por lo menos los de cocina ¿cierto? funcionando dentro de nuestro negocio pero solamente con la venta de expender este de entregar este este alimento ¿ya? para ser llevado en el paso 2 de transición se permite la atención del público en restaurantes solo en lugares abiertos ¿ya? cumpliendo algunas reglas estas reglas por ejemplo son que podemos atender con un 25% de la capacidad que tendríamos antes ¿ya? supongamos que yo antes atendía con 10 mesas en mi restaurant ¿ya? ahora en este momento lo voy a poder hacer con a lo más dos o tres mesas nomás dentro de de mi restaurante pero no en un lugar cerrado tiene que ser en una terraza ¿cuáles son las exigencias para poder decir que tengo una terraza abierta? porque podemos tener una terraza que tenga una techumbre ¿ya? porque también nosotros tenemos que considerar que los rayos del sol en esta en esta zona de nuestro país en la zona norte son bastantes fuerzas entonces podemos considerar que tenga un techo esta terraza lo que sí tenemos que considerar que las paredes de estas terrazas tengan por lo menos un 50% de apertura ¿ya? a eso ellos le pueden considerar terraza ¿ya? y también hay que considerar como les había dicho antes que es la atención con un 25% no más de la capacidad total de atención al público ¿ya? también guardando todas estas medidas que es la distancia mínima de dos metros lineales entre mesa ¿cierto? y la permanencia dentro del del restaurante que no puede exceder más de una hora o de de una hora dentro de la dentro del restaurante comiendo ¿ya? en cuanto al paso 3 de preparación se permite la atención al público en los restaurantes en espacios abiertos y acá también podemos incluir los espacios cerrados obviamente respetando el aforo ¿cierto? el distanciamiento físico que habíamos mencionado que era de dos metros lineales entre mesa el tiempo de permanencia ¿ya? y la ventilación acá en espacios abiertos podemos tener la atención de un 25% de la capacidad en el espacio abierto ¿ya? también guardando la distancia como les había comentado de los dos metros lineales entre mesa y en espacios cerrados obviamente tenemos que respetar el aforo dentro del restaurante y también nos permite la atención de hasta un 25% de la capacidad de los espacios cerrados ¿cierto? y también tenemos que mantener el distanciamiento físico de un mínimo de dos metros lineales entre cada una de ellas ¿ya? en este paso el tiempo de permanencia no debe exceder las dos horas ¿ya? dentro del restaurante y la ventilación tiene que ser adecuada y constante ya ahí le ponen harto énfasis al tiempo de permanencia porque las personas no pueden permanecer como lo que se hacía antiguamente una después de comer ¿cierto? tener una jornada extensa de conversaciones ¿cierto? lo que es la sobremesa ya no va a poder ser más de dos horas de permanencia y lo ideal que por ejemplo cuando ya tenemos nosotros ya salió la mesa del restaurante nosotros inmediatamente tenemos que proceder a hacer la desinfección de todas las áreas en donde estuvo el cliente como son las mesas las sillas ¿cierto? y tener por lo menos en esa área donde recién tenemos desinfectado la mesa que dejaron los clientes tenemos que dejarla que se ventile por lo menos unos 15 minutos antes de que llegue otro comenzar perdón por favor la siguiente en cuanto al paso cuatro ya de apertura inicial se permite la apertura de los restaurantes en hasta un 50% de su capacidad también en este paso también tenemos que guardar el distanciamiento físico de un mínimo de dos metros lineales entre cada una de las mesas el tiempo de permanencia no debe exceder las dos horas y también tenemos que tener una ventilación adecuada y constante ya en el paso cuatro lo que podríamos ahí decir es que ahí solamente nos aumenta un poco la capacidad que seguimos con las mismas medidas de autocuidado que que sugieren en los otros pasos ya lo mismo en el paso cinco que es la de apertura avanzada ya que se permite la apertura de los restaurantes hasta un 75% de de su capacidad también guardando las mismas medidas de distanciamiento físico de estadía mínima de permanencia mínima de de dos máxima de dos horas perdón y la ventilación adecuada de constante cabe destacar que como estas medidas son las que rigen como un reglamento sanitario en todo nuestro país si nosotros tenemos algún cliente que no quiera cumplir con estas medidas que que nos deja la autoridad sanitaria podemos solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública para el cumplimiento de estas medidas dispuestas ya como ustedes tienen el retén ahí cerca entonces tienen que saber que ustedes pueden contar también con la ayuda de carabineros de Chile en este caso si es que ustedes encuentran que hay algún cliente complicado o alguien no quiere mantener las medidas que ustedes autoimpongan también dentro de su negocio y la siguiente por favor me permite complementar un poquito con con algo que me sucedió hace unos poquitos días como para ir también poniendo algunos conceptos me llamaron el otro día me llamó un empresario de un restaurante X de Calama que obviamente se había visto sumamente perjudicado por esto porque estaba justamente había antes de que empezara la pandemia había expandido su negocio había hecho una ampliación y se tocó con esto y quedó con mucha gente en su nómina de pago digámoslo así y ya no podía vender en el local que era su principal fortaleza entonces la conversación iba por el lado de bueno cómo hacemos esto de la entrega a domicilio y aquí viene un poquito la sugerencia también en relación con lo que vimos ayer y lo que hemos estado viendo en los módulos anteriores del cómo vender la sugerencia más concreta que yo les podría hacer es vender apoyándose con el Whatsapp qué quiere decir esto que uno diseñando una carta con algunas imágenes de los productos que actualmente tiene y enviando esa carta rápidamente por Whatsapp a los clientes que normalmente te piden o haciendo correr el número digámoslo así es más fácil es más rápido que tener incluso una página web o un Facebook el Facebook también ayuda obviamente si ustedes se digan al tema de la alimentación sería bueno que ya tuvieran un Facebook pero qué les quiero decir con esto que el canal más directo en base a la conclusión a la que llegamos con este cliente para poder seguir vendiendo en un restaurant a pesar de esta imposibilidad de poder atender gente en vivo y en directo o estar sumamente restringido era la entrega a domicilio y claro existen estas aplicaciones aquí en Calama por ejemplo no sé el pedido ya por ejemplo me decía que está pidiendo alrededor de un 30% de comisión por venta entonces también hay que tener en cuenta que muchas veces no se opera con tanto margen de utilidad entonces qué les quiero decir es que una herramienta que ustedes pueden aplicar en los próximos días digamos sencilla es tener una carta puesta en tu perfil de WhatsApp y enviársela a la gente y empezar un poquito a acostumbrarlos que es lo que también habíamos hablado ayer a que te pidan por el teléfono el teléfono se transforma entonces en una herramienta rápida de venta tú le envías la carta la persona decide y obviamente tenemos que cumplir con una entrega rápida pero por lo menos te permite seguir vendiendo incluso en los peores escenarios donde es cuarentena total ¿verdad? eso es un poquito lo que les puedo contar en este sentido respecto a lo que me tocó conversar con este empresario no se desalienten pero sí hay que buscar otras fórmulas para poder ir vendiendo y haciendo negocio eso quería complementar Lorena porque me pasó hasta de poquitos días así que pensé que podía ser útil la sugerencia para nuestros beneficiarios muchas gracias muchas gracias y por por el aporte si pues verdad es verdad que tenemos que que adecuarnos cierto a estas nuevas medidas pero no hay que desalentarse porque podemos empezar a innovar ampliar también nuestros nuestros mercados nuestros horizontes si ya tenemos ideas planteadas de cómo vamos a desarrollar cierto los tours dentro de la comuna como yo les decía esta asociatividad quizá a lo mejor poder ahí ayudarnos entre todos y para que también así no mermen nuestras ventas como si sabemos que hay otra empresa a lo mejor de alojamiento y quieren celebrar algo especial quizá ustedes tener como como se dice una cartita bajo la manga y decir mira sabes que tenemos no sé pues este cóctel que podemos ofrecer en forma rápida a un hotel por ejemplo perdón o a una residencia de alojamiento entonces poner herramientas también ahí a disposición de las otras de los otros servicios para poder ayudarnos para poder complementarnos para poder entregar el servicio que queremos hacer llegar ¿verdad? ¿podemos continuar ahí con la siguiente? aquí vamos a ver las que son las recomendaciones específicas para el el sector gastronómico el Ministerio de Salud en conjunto con la Sanatur les entregan esta serie de recomendaciones que pueden implementar ustedes a su negocio relativas al lugar era como definir un plan de limpieza y desinfección ya por ejemplo si tenemos un equipo de trabajo poner encargados de la desinfección por ejemplo si ya como tenemos un restaurante en funcionamiento por dejar a una persona si tenemos un par de garzones decirle ya tú vas a ser el encargado hoy día de hacer toda la desinfección de las mesas cuando deje un comensal hacer como un plan no que después por ejemplo que se vaya uno y todos nos estemos como mirando las caras sin saber a quién le toca o quién tiene que hacerlo también dejar por ejemplo una persona quizás que sea la encargada de botar solamente los desechos otra persona que sea la encargada de tomar solamente la temperatura entonces hacer como un plan de acción dentro de nuestro negocio en cuanto a la limpieza de la desinfección dentro del lugar así igual como de todas las áreas públicas que son las que visitan nuestros clientes como el baño ¿cierto? como quizás el mesón donde ellos pagan tener ahí como un plan de limpieza para podernos adelantar a a las situaciones ¿ya? respecto a las entradas y salidas del establecimiento como les había mencionado es importante tener un mecanismo de desinfección de manos antes de entrar al negocio porque son personas que vienen de afuera ¿cierto? que ustedes no supieron dónde estuvieron entonces para evitar cualquier contagio o contacto de superficies o cosas es importante para ustedes también que tengan la seguridad que el cliente que va a llegar va a llegar con sus manos desinfectadas entonces tener como este mecanismo a la entrada del restaurante para protección de ustedes y de sus trabajadores también en cuanto a las áreas comunes delimitar las mesas eliminar las cartas de menú ¿ya? entonces en esta parte por ejemplo bueno delimitar las mesas podemos poner unas cintas en el piso ¿cierto? o dejar ahí que tengan completamente ustedes claro cuáles son el metro de distanciamiento lineal ¿cierto? que son los dos metros que nos exigen entre mesas para que nosotros podamos disponer todas las mesas dentro de nuestro restaurante entonces dejar ya como delimitado dónde va a ir cada una de estas mesas porque se supone que ya tenemos que tenerlas previamente medidas para poder cumplir con esta normativa en cuanto a lo que sale acá en este que dice eliminar las cartas del menú hay una súper buena idea donde ustedes pudieran hacer como una carta una especie de un catálogo descargable por ejemplo y que por ejemplo el cliente llegue y ustedes digan por ejemplo que tengan no sé o sea a lo mejor no se puede implementar todo lo que esto del código QR podrían tener una opción de tener una carta como una especie de catálogo cierto con fotografías como le mencionaba a Cristian y llega el comensal al restaurante y ustedes como un mensaje de texto dentro del whatsapp poder hacer la extensión de la carta de los platos que ustedes tengan ahí a disposición para que el cliente pueda hacer su elección y así ustedes estarían cumpliendo con la norma también de no de no tener cartas físicas de menú donde también podríamos contagiar a otras personas con la manipulación y la entrega de al compartir esta información y ahí sería súper fácil para ustedes poderlo utilizar porque por ejemplo si hubiese hoy día no sé por ejemplo ayer yo tenía pastel de choclo para dar y hoy día no tengo pastel de choclo entonces a lo mejor elimino la imagen donde tenía el valor el plato del pastel de choclo y hoy día entrego quizás una carta un poco más acotada pero con la con la información correcta de los platos que tengo a disposición para vender y para entregar ese porque ahí es súper importante que ustedes tengan en cuenta que quizás no es importante que uno que uno tenga o que uno mantenga una una oferta de un plato durante todo un año como ayer cuando escuchaba que una beneficiaria había hecho esta acotación de que ellos tenían el temor de que de sacar un plato y que después ellos no pudiesen ofrecerlo porque ya no era un producto de la estación o porque a lo mejor se nos dificulta a lo mejor en este rato encontrar carne de llamo o porque quizás en julio no tenemos los choclos tan ricos que se dan aquí en la zona cierto que los podemos encontrar desde ahora desde enero como hasta marzo no más entonces es importante que ustedes busquen estos platos y que no importa que no estén todo el año cierto porque al final es como un sello local para ustedes es algo donde van a decir vamos a vamos a Ollagua a comer a comer ese plato tan rico que hay allá como decían cierto pero la gente va a saber que es estacionario va a saber que a lo mejor en algunos lados y si hay algo como que más full producción como este como es la la guaita la guaitia que mencionaban de este cocimiento en piedra quizás hacerlo con previa reserva anunciarlo como ya en las redes sociales puede ser como el evento de la comuna en donde nos congreguemos todos cierto en base a lo que son todos estos servicios turísticos y puede ser un impulso súper importante para la comuna y como sello de reconocimiento a nivel nacional y tal vez también a nivel internacional porque no ustedes tienen que permitirse soñar y pensar que que todas las cosas que quizás hasta que puede parecer un poco loco podemos concretarlas que podemos hacerlas y ahora se está dando la instancia también que hay más personas que ya también tienen los ojos puestos en nuestra comuna que tienen ganas de que nos impulsemos con el turismo entonces es súper importante que nosotros nos enfoquemos en nuestros objetivos ¿cierto? como en poder en una meta no importa cómo vamos quizás a hacer el desarrollo de esa meta porque a lo mejor va a ser difícil a lo mejor no tenemos la experiencia pero créanme que cuando uno se atreve y uno logra dar ese primer paso de incentivarnos que podemos hacerlo créanme que después los sueños van a ser gigantes van a ser mucho más grandes y van a poder pensar que lo pueden concretar y eso es súper importante que ustedes se crean el cuento que crean que pueden hacer un sello propio ¿ya? para que que con esto igual podamos nosotros impulsar todo lo que es el turismo dentro de nuestra zona tenemos tantas cosas lindas para mostrar bueno me fui súper lejos pero les voy a continuar aquí con estas recomendaciones específicas como les comentaba en esto de eliminar las cartas del menú ¿cierto? era también que se limpien y desinfecten las áreas comunes ¿cierto? cuanto como a los servicios sanitarios ¿cierto? disponer de lo necesario como toallas de papel para el secado de manos ¿cierto? que haya jabón en el baño y desinfectarlo tantas veces como esto sea posible la siguiente por favor respecto a los trabajadores hay que llevar a cabo también un protocolo de limpieza y de prevención y de equipamiento por ejemplo quizás tomar las medidas preventivas de cuando cuando el trabajador llegue en la mañana ¿cierto? tomarle la temperatura hacer este ritual que es la desinfección de las manos ¿cierto? y nosotros como empleadores también brindarle todo lo que es el equipamiento que ellos necesitan para poder también seguir estas medidas y de ahí me voy a detener un poquito porque se recomienda de manera complementaria ¿cierto? que los dueños de los negocios puedan entregar todos estos implementos que necesitan los trabajadores tanto como para protección personal como para hacer la desinfección y el trabajo en su lugar de desempeño ¿cierto? Entonces para la desinfección de lugares públicos y de lugares de trabajo ustedes deben saber que los trabajadores deben utilizar una pechera desechable o reutilizable ¿cierto? guantes para ser desechable o reutilizables impermeables y ojalá de manga larga para que ellos también no tengan ningún contacto directo con el virus los EPP que en este caso son los ¿cierto? el equipamiento de prevención que tienen que tener o elementos de protección personal de los trabajadores también tienen que ustedes hacer como una inducción ¿cierto? hacerles saber cómo es la manera correcta de retear estos EPP ¿cierto? de evitar el contacto luego de hacer la higienización en el lugar de trabajo saber que él también tiene que después lavarse las manos ¿cierto? y hacer la desinfección de de los implementos estos de protección que les entregamos todos los trabajadores que estén bajo la ley 16.744 que es la ley de de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del ministerio de trabajo nos indica que el empleador es responsable de velar por la vida y la seguridad del trabajador por eso se recomienda que ustedes también tengan que tener en cuenta que esto se le debe entregar al trabajador para que puedan cumplir con estas recomendaciones de los protocolos de limpieza ¿ya? yo les dejé un documento también en PDF como decía Cristian en donde ustedes van a encontrar todos los números de los decretos ¿cierto? donde podemos encontrar todos estos documentos y poder descargarlos para que ustedes puedan leerlos en forma más detenida y poder implementarlos dentro de su negocio en este caso el ministerio de salud recomienda un documento que se llama consideraciones importantes en el uso de desinfectantes del ISP del 2015 ¿por qué es importante? porque si bien está todo en boga lo que es el tema de la pandemia la desinfección que el alcohol gel el amonio cuaternario y tantas otras gamas de productos que existen para poder combatir el virus es importante que nosotros podamos leer todas estas consideraciones ¿por qué? porque todos los productos que nosotros utilicemos ya para la desinfección y prevención del contagio tienen que estar inscritos por el ISP porque con estos nos brinda la seguridad de que los productos que estamos utilizando son los adecuados ¿ya? que no le vamos a provocar ningún perjuicio a nuestros trabajadores y a nuestros clientes ¿ya? por eso es importante que todos los productos de desinfección y de cómo utilizarlos nosotros podamos tener la certeza ¿cierto? y la sabiduría de que ya leímos este documento y que las cosas que estamos utilizando son las correctas ¿ya? porque así también nos evitamos que nos puedan hacer algún sumario o nos podamos tener algún problema ahí con nuestros clientes o con nuestros trabajadores que nos perjudicarían también en un futuro la atención de nuestro negocio por eso es importante que ustedes capaciten a sus trabajadores sobre el correcto uso y el retiro de estas EPP sobre la desinfección o la eliminación de estas cosas de forma correcta por eso acá yo les había puesto en cuanto a respecto a lo que es los clientes y los usuarios como les decía se sugiere siempre la toma de temperatura y desinfección de manos y limitar el aforo entonces eso es como una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener para poder proteger a nuestros clientes que es delimitar el aforo dentro de nuestro restaurante tener la implemento necesario para poder hacer la desinfección de manos y para poder tomar la temperatura una vez que ellos entran a su negocio y con respecto a los externos aquí nos referimos con respecto a los externos nos referimos aquí a todas las personas que por ejemplo nos vienen a dejar los insumos que nosotros necesitamos para nuestro restaurante que son las personas que nos vemos en forma habitual que son las personas que a lo mejor les hicimos el pedido de la carne que le hicimos no sé el pedido de los insumos de limpieza o de verduras que son personas que quizás no vemos todas las semanas o que no las vemos en forma diaria entonces para ellos también nosotros tenemos que crear un protocolo para poder cumplir con estas medidas preventivas ya lo ideal es que cuando llegue a una persona externa a nuestra empresa ¿cierto? sería tomarle la temperatura ¿cierto? y nosotros como empresa generar un protocolo de entrega de productos por ejemplo decir antes de que tú me entregues la caja de carne yo le voy a pasar un paño quizás no sé con detergente antes de quizás ponerla en el sector de la cocina porque si el proveedor llega y me pasa la caja y a lo mejor él está infectado o la persona que cargó la caja está infectada vengo y llevo esta misma caja a mi cocina voy a hacer una contaminación cruzada de este virus y este virus igual no va a matar a mi cocina entonces hacer un protocolo de entrega de los productos o tener una persona quizás encargada de decir ya mira antes de que entre los productos al refrigerador yo quiero que todos les pasen un paño me los desinfectes o qué sé yo o por ejemplo si vamos a abrir una carne una caja de carne que por ejemplo que nadie meta las manos si es que por ejemplo no tenemos los guantes necesarios evitar cualquier tipo de contaminación cruzada que podamos tener con el virus entonces con esto es importante que nosotros podamos tener un protocolo de estas entregas quizás por ejemplo no citar a los proveedores todos en la misma hora porque a lo mejor se nos va a hacer un atochamiento y no nos va a funcionar el protocolo porque resulta que nos entregaron una caja y en media hora más viene el proveedor de la verdura y me va a dejar cuatro cajas más y entonces a la final voy a estar llena de cajas y no voy a terminar nunca quizás de desinfectar esas cajas y de poder implementar las medidas que yo quiero utilizar dentro de mi cocina entonces para eso es importante que hagamos quizás un plan de decir hoy día va a llegar la verdura mañana llega la carne mañana quizás llegan los insumos de limpieza y hacer como un cronograma y decir que días yo quiero que llegue tal persona y que días quizás no voy a necesitar estas cosas y que los proveedores y también mantener informados nuestros proveedores ¿ya? porque también existe una declaración jurada que de salud que entrega que está a disposición ¿ya? tanto en la página de la Cernatur como en el Ministerio de Salud en donde nosotros podemos hacer ahí un seguimiento de de temperatura ¿cierto? de que si acaso este proveedor tuvo contacto con alguna persona contagiada si es que él en algún caso está en una situación de riesgo o algo para nuestra para nuestro negocio entonces ustedes pueden pedir o exigir que esta declaración jurada sea llenada antes de que el proveedor externo llegue a entregarle los productos entonces ustedes con eso se salvaguardan de de quizás saber porque ustedes a la final van a llegar con los productos y uno con la rapidez y con todo a lo mejor uno viene y recibe con esta declaración jurada por lo menos de alguna manera nos permite salvaguardarnos y tener la certeza que la persona que nos va a entregar el producto llenó esta declaración y sabemos cuál es su estado físico y también nos sirve también como un documento para poder nosotros tener una trazabilidad del contagio ¿cierto? en el caso de que hubiese algo que resguardar por ejemplo que no sé que llegó el proveedor y que sabíamos que no sabíamos que tenía el COVID y qué sé yo y ya con eso nosotros podemos tener la trazabilidad y poder mantener la seguridad de que vamos a estar seguros de no contraerlo ¿cierto? y yo creo que con eso me parece que ya como lo último acá yo les dejé un poco lo que es el canal de información ¿ya? y en donde ustedes pueden descargar todo lo que son las señaléticas que tiene a disposición la la cernatur como el del uso de mascarillas ¿cierto? como mantener el distanciamiento de al menos un metro en donde tenemos también los teléfonos donde podemos hacer las consultas o cualquier duda que ustedes quieran que quieran responder pueden llamar a estos números y ahí van a tener personal ¿cierto? donde los pueden ayudar están los los mails donde ustedes pueden enviar todas 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 estas dudas que puedan surgir ¿cierto? y la página web donde están todos estos protocolos donde ustedes pueden realizar lo que es el registro y la certificación de su restaurante para tener un ¿cierto? un negocio con un sello de calidad turística ¿ya? y obviamente decirles que si necesitan más información ¿cierto? pueden también ahí les voy a dejar mi número si ustedes quieren resolver alguna duda algo que se les haya surgido o algo de acuerdo a lo que les dije si algo no les quedó claro sería igual importante que que pudiesen tener todas estas vías de contacto para que no queden con dudas y que toda la implementación que ustedes quieran realizar sea lo mejor posible también para que las puedan implementar de la mejor forma y así poder mantener la seguridad de ustedes de sus trabajadores y de los clientes dentro de su negocio con todas estas medidas nuevas que tenemos que que ya ir interiorizándonos yo creo que con mayor con mayor distancia me gustaría preguntarte yo sé que tú estás actualmente has estado involucrada en esto de de hacer suceder esto el turismo con con los nuevos protocolos cuáles han sido a tu juicio las las principales complejidades de implementar esto porque claro ya hemos visto que está la información disponible hemos enviado los links para que los puedan leer y todo pero qué te ha sucedido a ti con el tema de la implementación no sé si nos puedes contar un poquito de tu experiencia en ese tema yo creo que lo primero de las problemáticas que surgen dentro de la implementación es que tenemos que cumplir con tantas normativas cierto que obviamente igual no son cosas difíciles ni que no podamos cumplir pero son bastantes y yo creo que una de las principales problemáticas es como debemos mantener el distanciamiento físico y no era algo que se había habituado a realizar en todos estos años que igual yo también llevo como experiencia turística yo creo que es una de las cosas que más acompleja porque nosotros somos como el turismo es un es un servicio que nosotros queremos entregar entonces queremos entregar a personas y dentro de las complejidades que nosotros tenemos que abarcar cierto es que por por estas normativas por ejemplo el paso a paso ya no podemos llegar al número de personas que estábamos habituados a llegar entonces se ha hecho como un turismo cierto disminuido con 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 exigencias ya y y y dentro de la de las cosas que que yo he visto como más complejas es como todo esto del distanciamiento es porque hay que mantenerlos el área de trabajo el área de atención al público y y quizás la implementación de todas estas cosas que que solicita que que los pasoreros con pedalera son quizás inversiones que que uno no tuvo en un comienzo pensado realizarla entonces toda la implementación que que tenemos que hacer con respecto al COVID también tenemos que tener en cuenta que es una inversión que tenemos que hacer y que tenemos que tener en cuenta que es una inversión a largo plazo porque sabemos que como están las cosas en el mundo hoy en día no es una pandemia que podemos contar o sea podemos decir que se va a terminar de aquí a julio por ejemplo entonces eso es como lo que más y las señaléticas que ahora estamos llenos de señaléticas cierto que un poco nos estamos como dice el distanciamiento social como que un poco nos estamos perdiendo todas esas cosas que teníamos más de piel antes como el tomarse las manos cierto el conversar entonces eso es como lo más complejo porque el turismo es algo de piel uno igual convive con los turistas con sus clientes y al final es algo diario y esto igual un poquito como que nos aleja de ellos como prestadores ¿o no? Claro bueno esa era precisamente la reflexión que pensaba que iba a escuchar de parte tuya yo sé que he estado trabajando ahí en el tema del tatio y claro ya no puede ser masivo como antes por esto de que físicamente no es posible tener a tantas personas en un mismo lugar lo que decías tú nuevamente ¿cómo orientamos o hacia dónde orientamos la oferta turística de una comuna que está recién partiendo? hay una clave importante o sea obviamente no podemos apuntar a grandes masas de público sino que tenemos que en función de esto del COVID empezar a pensar los negocios y su forma de construir los negocios ya a lo mejor no podemos tener un gran salón en un restaurante tenemos que empezar a pensar también mucho en lo digital en esto de que el contacto sea lo mínimo posible aun cuando obviamente como bien dices tú Lorena nos encantaría abrazarnos pero ese tipo de cosas ya no son ya no son tan factibles como antes entonces me quedo con eso que dices tú de uno el tema de que los negocios hay que reconfigurarlos un poquito en función de esto hay que invertir en elementos que antes no estaban ya no podemos pensar también en un negocio tan masivo de recibir a 20 30 40 personas en un espacio reducido ya no se puede y nadie sabe con exactitud cuándo se va a volver a poder si se va a poder de nuevo entonces yo sé que hemos sido un poquito majaderos con esto de los protocolos y todo en cierta forma el proyecto obviamente igual lo solicita pero lo hacemos con el sentido de que reflexionemos al respecto de qué es lo que significa en el fondo tener que cumplir con todas estas nuevas precauciones porque al final tampoco son medidas que nos garantizan que no nos va a suceder pero por lo menos que lo tengamos pensado y tengamos también los protocolos de entrada y salida hay por ahí también se lee que tenemos que hacernos cargo de los de los trabajadores en el caso de que alguien caiga contagiado entonces también tenemos que nosotros asumir nuevos desafíos y responsabilidades respecto a esto pero como les decía o sea están en una posición ventajosa en el sentido de que están recién partiendo en lo general digámoslo así en el desarrollo de la comuna respecto al turismo y puede ser una ventaja decir bueno a lo mejor Ollagüe se caracteriza por esto porque partieron con los sellos partieron haciendo bien las cosas en este nuevo mundo que nos planteó el COVID y también están utilizando las últimas herramientas disponibles y los mejores consejos digámoslo así para hacer bien las cosas entonces no sé si hay alguien que quisiera acotar algo preguntar complementar o a lo mejor incluso contarnos su experiencia porque también el sentido de de hacer esto Lorena ha ayudado a varias comunidades a sacar adelante proyectos de distintas características y me da la sensación que la dinámica es más o menos la misma o sea hay un objetivo de fondo y hay un proceso que hay que ir presentando documentación caminando pasito a pasito y en ese sentido también está este proyecto pensado para que a lo mejor por ejemplo todos estos protocolos van a que pueden quedar instalados en la página web para que accedan a ellos en cualquier momento entonces también es parte de eso lo que queremos hacer entregarles documentación ayudarles y también alentarlos no sé si hay alguien que quiera mencionar algo Lorena no sé si te gustaría complementar algo más Ramón estamos llegando al final de la presentación así que los comentarios a mí me gustaría complementar algo de lo que tú estabas mencionando en cuanto a lo que ellos están recién partiendo con todo esto del turismo y como decía Cristian están partiendo desde una base súper ventajosa porque desde un comienzo van a empezar bien entonces eso es como primordial para poder cierto empezar con cualquier idea que nosotros queramos hacer porque ya nos da la certeza de que vamos a encontrar un producto de buena calidad además ustedes tienen que estar como no desalentarse porque ustedes pueden hacer algo súper innovador hacer un turismo de intereses especiales que no va a ser masivo ya porque en cuanto a los que son sus atractivos cierto en cuanto a lo que es como su gastronomía en cuanto a lo que es la montaña que está tan cerquita cierto que nos brinda ahí tanta tanta energía ustedes pueden hacer cosas de turismo especiales que no se den en otro lugar como hacer una zona de alimentación para otra para para otra cumbre cierto o ser quizá en donde nosotros por ejemplo los que no tenemos mucha experiencia en en subir en montañas tan altas quizá ustedes puedan ser la escuela de esas montañas cierto y hacer toda una red de servicios con respecto a eso como comunidad porque eso es lo más bonito que esto es una comunidad que que son ustedes los principales impulsores los partícipes los que quieren hacer esto tienen tantas cosas que tienen un valor agregado que créanme que son únicas únicas acá únicas en el mundo el que ustedes quieran impulsar con guías locales en que quieran impulsar hacer platos que para muchos igual son desconocidos cierto que puedan tener quizás el alojamiento en uno de los lugares de nuestra como una más con mayor altura entonces hacer como todo un tema de hacer un turismo especial e impulsar con un objetivo así bien claro y decir ya esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a apuntar yo soy la primera creyente en que les va súper bien que que van a creer en la propuesta que ustedes tienen porque yo viéndolas desde acá desde la otra vereda la encuentro sumamente interesante tengo muchas ganas de conocer todas las cosas que ustedes quieren realizar y eso va a ser súper bonito porque al final les va a dar ustedes van a ser como quizás los primeros impulsores dentro de este sector de la comuna del Alto Loa que quieran hacer un turismo así tan bonito tan detallado con tan bonitos objetivos cierto y que también les va a ayudar a ustedes como una herramienta de negocio a futuro que ustedes pueden soñar en donde pueden pensar en hacer otras cosas en donde quizás sus hijos después van a decir yo quiero ir de Ayahuas porque acá hay tantas cosas que hacer que acá es donde quiero apuntar que acá después yo quiero poner mi negocio así que yo les doy todas mis bendiciones todas mis ganas hay para que todo les resulte obviamente si quieren compartir algo de la experiencia de cuanto al turismo yo he estado como dentro de todos los de todos los sectores del turismo en partí como en recepción que he sido administradora de hotel tuve también mi empresa donde hacía también guiado de hacía solamente turguiado que tengo igual una vasta experiencia donde también les puedo ayudar con esas cosas y ahora también dentro de las comunidades con otros proyectos bien bonitos que también podemos ahí quizás poder complementarnos entre todos porque se te escucha un poquito entrecortado Lorena ya ¿y ahora? ahí sí ya y eso es más o menos con lo que yo les quería transmitir bueno efectivamente agradecemos tu presentación Lorena no sé si algún beneficiario quisiera como les decía dejamos el micrófono abierto para algún comentario sugerencia de lo contrario si no hay comentarios a mí por mi parte me toca comentarles darles las gracias a los beneficiarios del sector gastronómico de Ollagüe que han participado y también a los que están asistiendo para escuchar que son de otros sectores nos toca darles las gracias se acaban se acaban las relatorías respecto a los restaurantes por esta semana pero la próxima semana también comenzamos con el tema de los alojamientos que tiene que ver también con con otra otra de las patitas de esta mesa que es el turismo que no funciona la mesa si cada una de las patitas no está bien armada por su lado entonces también queremos hacer énfasis en eso yo sé que a veces algunos conceptos se cruzan y se repiten pero esto está sucede porque es un servicio a personas como decía Lorena y siendo un servicio hacia personas se repiten los conceptos de cuidado de atención de presentación de protocolización y ese tipo de cosas entonces los invito para la próxima semana también para que sigan profundizando en esto del turismo obviamente vamos a tratar de diversificar aún más la cantidad de información y los los contenidos para que no se vayan repitiendo pero de todas maneras estamos muy contentos con con la asistencia que cada uno de ustedes ha mostrado Verónica Anza está levantando la manito si quiere decir algo sí buenas noches a todos no agradecerle a ustedes también por esta capacitación que nos entregan a nosotros nos sirvió para retroalimentar para aprender para poder después poderlo cierto enfocar en nuestra empresa practicarlo fue muy enriquecedora tanto para mí que yo creo también para mis demás compañeros agradecerle de antemano estas capacitaciones que nos sirven bastante y también apoyarnos y darnos fortaleza para poder seguir adelante con este proyecto que ha venido que hemos venido soñando hace mucho tiempo que es el turismo en nuestra en nuestra comuna y que tiene tanto que ofrecer como decía recién la presentadora tiene el entorno el tema de la alimentación sus costumbres sus tradiciones agradecerle a ustedes por tomarnos en cuenta a pesar de que somos un pueblo muy chico pero con la gente que realmente hace patio en ese pueblo y quiere salir adelante muchas gracias antemano gracias Verónica no al contrario para nosotros es una tremenda alegría estar haciendo esto en lo personal esto es muy personal pero creo que tienen ahí un pequeño paraíso porque están alejados de todo este ruido incluso de este tema del COVID tienen por la misma barrera geográfica tal vez llega menos para allá entonces a lo mejor este también puede ser una oportunidad para trabajar con eso con el tema de la paz al principio del programa hablamos del lugar donde nunca pasaba nada a lo mejor eso es algo bueno hoy en día el lugar donde puedes tener contacto con el cielo con las nubes estar en un lugar silencioso hoy en día es sumamente complicado encontrar un lugar silencioso parece extraño decirlo pero ya aquí en Calama uno no puede encontrar tranquilidad y ahí es donde ustedes tienen entonces una tremenda ventaja y por cierto que al entregar estos conceptos lo que esperamos de alguna manera es ayudarles a que consigan sus objetivos y también orientar un poquito porque a veces uno dice bueno por dónde partir o cómo abordar el tema aquí hay un un tema práctico que es el COVID ya no te permite hacer turismo masivo buses y buses de turistas no se van a volver a ver por mucho tiempo entonces a lo mejor es la oportunidad para decir hey acá hay una comuna que está trabajando desde lo rural desde lo pequeñito pero siempre con el mejor estándar de calidad eh te podemos ofrecer una experiencia personalizada a lo mejor es un es un es un esquema que a ustedes les va a permitir no recibir tanta gente que perturbe un poco la tranquilidad que tienen y por el contrario les permita generar trabajo por eso creemos en la industria del turismo también porque genera trabajo y puede generar impactos sociales súper buenos si se hace bien ya así que en ese sentido gracias a ustedes por darnos la oportunidad también y nada pues decirle a Ramón por ahí si es que está presente si les gustaría agregar algo más Sí Cristian muchas gracias y bueno agradecer a Lorena por sus palabras y por la presentación que realizó hoy día también a ti y sin lugar a duda a todos los beneficiarios que sin ellos no se podría realizar este proyecto en nombre de nuestro alcalde Carlos Reigada y nuestro alcalde suburbante don Jorge Berrío agradecerle a cada uno de ellos por la participación que tuvieron esta semana y también acogerme a las palabras que tú decías e invitarlos a la próxima semana que vamos a seguir las capacitaciones para aquellas personas que tengan interés en sus establecimientos de alojamiento turístico ahí vamos a tener clases de lunes a viernes en el mismo horario de las 7 a las 21 horas y ya terminaríamos este proyecto la semana siguiente con los cursos de artesanía los cursos de artesanía ya serían la semana del 15 al 19 de febrero si no me equivoco ¿verdad Cristian? estoy revisando también para no equivocarme que lo tengo por aquí escrito entonces para contextualizar sería la próxima semana del lunes 8 de febrero al viernes 12 de febrero los cursos de establecimiento de alojamiento turístico y la semana que le sigue es decir del 15 de febrero al 19 de febrero terminaríamos con los cursos de artesanía ¿no? estoy revisando correcto el 19 de febrero terminando los cursos de artesanía que también es una parte súper importante de de demostrar la cultura local proteger un poquito lo que ustedes tienen ahí a las personas que que tejen en fin y entre todos voy a ir viendo bueno cómo les ayudamos también a sacar ventas porque en última instancia según lo que nosotros conversamos cuando estuvimos allá igual es difícil vender desde Ollagüe digámoslo así y y generar ventas sin ferias sin sin los canales que veíamos como tradicionales hoy día hay que inventar canales nuevos para atraer gente para vender turismo hay que inventar otras experiencias yo creo que ahí entonces la innovación es fundamental para que para que les vaya bien no me extiendo más les doy las gracias nuevamente gracias Lorena por tu presentación voy a sacar la fotito me pidieron que hiciera una fotito de todos los que están conectados ahí va ahí está así que muchas gracias y que tengan buenas noches sepan ya vieron ahí en el whatsapp que les mandé algunos videos información si quieren conocer algo o preguntar pregunten cuando haga falta muchas gracias ya pues gracias a ustedes igual muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias buenas noches muchas gracias buenas noches gracias que estén bien buenas noches igualmente igualmente gracias gracias